Bendito seas, el Señor nuestro Dios, Rey del Universo, quien produce el fruto de la vida. Amén. Aligeren las vertidas. Así. Tres cuartos llenos. Si piden más, díganles que volverán. ¿Pero saben qué? ¿No lo harán? ¿Entienden? Bueno, los invitados parecen felices. Los sirvientes, ¿no? ¿Cómo vamos? Nada que preocuparse. Eres uno de los mejores maestros de ceremonias que hemos visto. Sigue con el buen trabajo. ¿Y ahora qué? Tengo una idea. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. 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 Raffi, Dina. Shalom. Abner. Bueno. Esta es la mejor fiesta a la que he asistido en mucho tiempo. Gracias. Mua. 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 Gracias. Gracias. Nos honra, Sabner. Somos bendecidos de tener hijos enamorados. Ah. Yo también estoy feliz. Seré honesto. Pero no siempre estuve contento con esto. Puede que no lo hayan sabido. Sí, lo sabemos. Es que tú naciste en Nazaret, Dina. Raffi, tu gente son viajeros. Y tu oficio, Raffi, no te ha traído mucho éxito. Y aunque Asher parece un joven agradable, todavía no... Sí, Edner. Lo entendimos. No pretendo insultarlos. Mi familia durante años han sido poderosos comerciantes. Creo que el éxito ha hecho que mi generación sea arrogante. Perdí mi hilo de pensamiento. No habías dicho que estaba torcido. Para mí luce bien. Y el vino es delicioso. Debo conocer el viñedo. Agua de purificación. Queda un poco en estos. ¿Diluir el vino? La gente lo notará. Se esparcirán los rumores. Si lo hicieran, siento que esta familia moriría de vergüenza. ¿Y qué hay de nosotros? Nos arruinaríamos. No es una gran opción, estoy de acuerdo. Ayúdame a pensar. Podríamos... Llenarlos con pasteles de dátiles. Salar en exceso la comida. Hacer que tengan sed de agua. Ay, no lo sé. Esto es humillante. Sigamos buscando. Tomás. Cuéntame. Cuidado con las ranas la próxima vez. Oh, hijos de Jonás. Estábamos buscándote. Están bailando la canción de Miriam. Pensamos que no querrías perdértela. Por supuesto. Vamos a mostrarles cómo se hace. No creo que sea una buena idea. ¿Por qué? Andrés tiene cuatro pies izquierdos. ¿Cuatro? ¿Por qué cuatro? Cuando intenta bailar se ve como un burro caminando sobre brasas. Oh, Andrés. ¿Lo niegas? Nunca he visto a un burro pisar brasas. Ni en realidad sería algo terrible de contemplar. Hijo mío. Ah, Andrés. Incluso mi madre se unirá a la canción de Miriam, ¿sí? Se les acabó el vino. Pero es solo el primer día. Sí. Y se terminó todo. No quedó ni una gota. ¿Por qué me dices esto a mí? No podemos dejar que la celebración termine así. Y que la familia de Asher sea humillada. Muchachos, vayan con nosotros. Enseguida voy. Madre, mi hora aún no ha llegado. Si no es ahora, ¿cuándo? Por favor. Hagan todo lo que les diga. Llené estos carros con agua. No sé si lo escuchaste bien, pero se nos acabó el vino, no el agua. ¿Estas son similares en tamaño que tu ánfora? Las marcas correctas, sí. Se deben llenar hasta el borde. Eres una persona muy responsable, ¿cierto? Estamos en una crisis y me hicieron creer que tienes una solución. ¿Sabes por qué los jarros para ritos de purificación son de piedra? ¿Qué? Me escuchaste. Debido a que la piedra es pura, es menos probable que se rompa y siempre se mantiene limpia. Sí. Llena todos estos jarros con agua hasta el borde, ¿sí? ¿Para qué? Lo escucharon. Comiencen a sacar agua. Rápido. Quiero que todos paren lo que están haciendo y ayuden. De las direcciones que has dado, no veo una solución lógica al problema. Será así algunas veces, Tomás. ¿Qué dijiste? Yo no reprendo. Es bueno hacer preguntas para buscar la comprensión. No hay tiempo para esto. Conozco a un hombre como tú en Capernaum. Siempre contando. Siempre midiendo. Es mi trabajo. Y todos pensarán que no lo he hecho bien hoy. Únete a mí. Y te mostraré una nueva forma de contar. Y medir. Una forma diferente de ver el tiempo. ¿Y ir contigo a dónde? Yo no entiendo. Solo observa. ¡Dina! Discúlbeme. Abner. Espero que te estés divirtiendo. ¿Dónde están los meseros? No lo sé. Pero los buscaré de inmediato. Ya es hora de otra ronda de vino. Bueno, la última fue hace casi una hora. Sí, bueno, verán... Seguramente hay más en camino, Dina. Lo siento. No se preocupen. Esto será solución. La próxima ronda de vino está en camino. Gracias por notarlo. Todo está bajo control. Si el herrero quiere cambiar la herradura, o la reja del arado, o el gancho de la olla, solo tiene que volver a poner el hierro en el fuego y remoldearlo para que se ajuste a sus diseños. Están llenos. Todos, por favor, vayan afuera. Solo un momento, Tomás. ¡Suscríbete! 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 Una vez que haces ese primer corte en la piedra, no se puede deshacer Pone en marcha una serie de opciones Lo que solía ser un bloque de piedra caliza o granito sin forma Comienza su largo viaje de transformación Y nunca será lo mismo Estoy listo, padre ¡Suscríbete al canal! Vayan a buscar un poco y llévenselo al maestro del banquete ¡Ajá! 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 No, llena ahora La última cosecha, señor Muy bien, lo voy a probar Detengan la música Detengan la música Todos Escuchen Tengo algo que me gustaría decir Quiero dirigirme a los novios y a la familia de los novios De todas las bodas que he visto siempre Primero sirven al mejor vino Y después, cuando las personas lo terminan Más tarde en la fiesta Sirven al pobre Lo más barato Porque para entonces ¿Quién lo va a notar? ¿Es cierto? Pero ustedes Eligieron este momento Para servir el mejor vino que haya probado Agradezcamosles por este innecesario pero honorable gesto Que la boda de Asher Hijo de Rafi Y Dina Con Sara Hija de Abner y Gela Sean tan puros y fructíferos como este vino Bendito seas Señor nuestro Dios Rey del universo Que produce el fruto de la vida Por Asher Y Sara Por Asher Y Sara